¿Por qué es el hospital Joaquín Castellano? ¿También lo apoya para que él se quede o siga con su gestión? Sí, justamente vengo a apoyar la gestión de él y a las chicas, a las compañeras del hospital. ¿Con lo que ha ocurrido, qué opinión le merece? Bueno, no estoy de acuerdo. Yo también tuve mis problemas en aquella época por una denuncia que es de público conocimiento, pero no apoyo esto. ¿Tenemos entonces de que se pueda solucionar de la mejor manera? Por supuesto, hay muchas maneras de solucionar y tratar de que justamente no entorpecer la atención de los servicios, porque hay mucha gente que viene de afuera y bueno, tiene su turno y lamentablemente que no están atendidas y eso no corresponde. Atendamos contra la institución.